Música Hoy estamos aquí en la academia donde se siente una energía tan linda con la querida maestra Suji Binader, ya casi 60 años de trayectoria De estar enseñando, estar como maestra o profesora de danza Yo realmente no me inicié en el baile Yo primero comencé con piano Después me fui al arpa Y después yo de por sí me fui a la danza Mi papá me llevó a esas dos cosas Al piano y al arpa Pero después yo elegí porque lo que más me gustaba antes de todo era la danza En mi época recuerdo que nosotros éramos tres chicas que nos íbamos a la academia de danza Y todo el mundo decía si qué es lo que pensaban nuestros padres para hacernos estudiar danza Porque era muy mal visto Les criticaban Sí, y ahora el que no estudia algo de arte no es nada Cambió gracias a Dios Yo considero que la familia Binader ya es una dinastía Nosotros somos cinco hermanos y los cinco estamos en la danza En la danza, qué bueno Yo fui la que les introduje a toditos en la danza A todos, a todos Desde chiquitos ya empezaban a bailar Después ya se iban a mi ballet Uno cuando le gusta el arte Tiene que tener el ritmo El arte si vos vas a practicar Tienes que tener gente que te... O sea, tu papá o tu mamá Que tiene que estar contigo Que tiene que apoyarte A usted le apoyó mucho a su papá Mi papá fue el que realmente, él era el que hacía todo Él, bueno, él luego es una familia de artistas La danza, eso es lo que tiene de bueno Que es disciplina, sí o sí ¿Usted cree que del arte se puede vivir? Se puede vivir Yo te estoy mostrando Que yo desde que empecé a trabajar Un tiempo le pedí a mi papá Y yo mantuve mi familia Pero justo le conocí a mi marido Y me casé Y se quedó otra vez Se quedaron otra vez como un papá Pero realmente del arte se... Sobre todo el arte de la danza Yo puedo decir verdad Yo como una generación joven Para de artista Quiero pedirte un mensaje Que vos me dejes a mí y a mi generación Para nosotros, para los jóvenes Para agarrarnos de eso Cuando de repente decaemos un poco No, yo lo que les quiero decir Yo siempre les digo a mis alumnas Las felicito Porque ustedes están encerrados Entre cuatro paredes Bailando, sudando Mientras las otras andan por los shopping Pero que cuando sean bachilleros Ustedes van a ser una flamante profesora De paraguayo, español, clásico, jazz, árabe Hay siete especialidades hoy día Y ya van a poder vivir Algunas alumnas mías del séptimo, octavo curso Ya están enseñando en otras academias Estudien, sacrifiquense Honre la danza Y siempre Con buen comportamiento Y con disciplina Y enseñando todo lo mejor Que ustedes aprendieron ¡Suscríbete al canal!